hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos grupo mañanero que nos vamos hoy a la mola a subir por la caries que es lo que le mola a julio de escalar como rich también y con julio y al fondo al fondo y lagartijo que van de estreno así que aprovechando la rebaja green y nos vamos a la marcha hoy será que volverá al fondo ya todos ya verás y ahí aquí estamos que vamos hoy allí hasta arriba de la mola hoy a ver qué tal la ruta súper chula porque son todos hasta que llegamos a la mola prácticamente todos sendas no cogemos casi nada ni de asfalto ni de pista todo montañero se gira el lagartijo no viene nadie cuando bueno vamos a la espera que falta morir no vaya de mía está con toda la ansia un poquito más cerca ya de la mola es una ruta con el ansia con el ansia ahí la tenemos ahí enfrente la mola que un poquito más cerca ya como a cambiar lagartijo miradlo ahí todo encendido el primer día que lo íbamos por ahí bajando con indio de las cabritas no tenían aún ni estrada iban con el móvil haciendo la ruta del pare y no la hicieron entera porque se perdieron y ahora ya míralo a partir de ahí les dije que se vinieran y ahí está cada día mejor sí sí cada día correr más hombre anda que no se nota del primer vídeo que con todos tuvimos que coger con alfón y todo atajos porque reventó alfón reventó quique y yo vaya tela tío me los he cargado bueno pues luego ya se han ido enganchando y ahí están sí para arriba y encima todos los entrenamientos en la calderona desde que nos conocimos todos juntos eh todos con ruta y con guía ya no necesitan el móvil con el wiki lock malo el ansia no usan ni los bastones ya estamos a punto de entrar ahí en la caries frescos alfón va por ahí disfrutando sí sí le queda lo mejor por ahí va alfón holi corredero sí 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 que puede algo de montaña que le gusta aquí jules sí que disfruta vale montañero vale vale siempre te pierdes siempre claro es por eso hoy me he puesto sombrero levantero está bien por ahí va por ahí va por ahí va vale derecha eso ya corriendo alfonso el macho cabrío ahí va y todos aquí mirándole como si fuera esto un documental la gente la ha llorado eh la montaña ahí puedes trotar ya si quieres suelta ya suelta ya suelta ya suelta ya suelta ya nos pasó cuando fuimos al garbi que subimos por la ruta esto la culpa lo tienen todos los haters que me han dicho que bandoleros están tan técnicos que hala buscando lo peor y lo más duro de la calderona el kilómetro más duro de la calderona o sea de bandoleros es un kilómetro el 25% y aquí hemos subido al 50% 500 metros escalando pero en fin hay que llegar bien preparados vale mirad las vistas eh pero aquí se ve toda la calderona vale bajaremos mirad bajadita corredera también luego decís que bandoleros esto no es como bandoleros no menos mal que esto vaya tela tío esto son bajadas del 50% frescos bajada o escalada obviamente no es el mismo estilo de piedra aquí que bandoleros porque aquí no es el mismo terreno pero esto es técnico una tecnicidad diferente pero vaya tela voy a poner aquí simplemente para que veáis como se baja esto y hay una para allá no pero esta mola más hay que entrenar las bajadas que luego bandoleros es técnico me han dicho esta es como lona yo no sé a dónde va esto pero esta senda la estamos conociendo oye por aquí nunca habíamos bajado la he encontrado de casualidad va con toda la ansia estoy muy bien me siento fuerte si pero se va para la calderona llega ahí no viene de por detrás llega y ya se van a correr ni que fuera una carrera morich que me dice que a la primera hora viene y creo que a la segunda peto claro venga mira a ver dónde está cada día es un reto si si cada día es una aventura la cantidad es algo bueno no petar y petar vamos a bajar hoy el moncudio por la difícil también para que no para llegar lo mejor posible a bandoleros más técnico no hay así que yo creo que llego bien pero ya si ven los comentarios de los vídeos unos dicen que va a ser mortal otros que es súper difícil otros que no es para tanto unos que a la mitad subida y a la mitad bajada que solo hay 10 kilómetros en fin leen los comentarios y te vuelves loco pero por si acaso seguimos entrando así las zonas técnicas ahora bajamos ahí 200 positivos en 500 metros pendiente media del 40% que está claro que no son piedras pero la bajada está ahí y otra bajadita hecha de ahí arriba hasta aquí y vaya tela fijaros aún está roto la senda tío por ahí va por ahí va un Moritz y el mejor Julio el máster ya os digo yo que yo no sé cómo será bandoleros me lo puedo imaginar porque supongo que será terreno parecido a Mallorca 5000 entonces más o menos ya sé a lo que voy que alguno cuando ve los comentarios de youtube se creen que es mi primer ultra y mi primera carrera por montaña si tengo ahora 39 años y llevo corriendo desde los 17 18 años llevo ya 20 años corriendo y haciendo carreras de montaña por toda España por toda la provincia de Valencia Castellón Alicante o sea que más o menos me puedo imaginar cómo es una carrera técnica y después de haber hecho pues muchos 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 ultras pues al final una de las cosas que más marcan la diferencia es el coeficiente de la distancia y el desnivel cuántos metros positivos se suben cada 20 kilómetros cada 10 y al final pues bandoleros tiene el que tiene que no quiere decir que sea una carrera fácil porque normalmente pues cambiará mucho pues el ritmo respecto a otro tipo de pruebas pero vamos que yo lo he preparado como si fuera aquí la carrera más técnica de España espero que por lo menos allí cuando llegue disfrutemos un poco y a ver qué tal que ya estamos terminando falta Moritz que allí en Alemania no hay zonas así tan técnicas es lo que hay y Alfon que le está pegando ya los ataques al lagartijo lagartijo ya no puede ni subir ni subir al trote si recarga en la fuente y nos vamos ya estamos terminando mira falta aquí UTM le pones ahí la B ya tenemos el UTM ahí está y esto es el patio de casa esto no tenemos nada sales de casa y todo esto que aquí estamos a 3 kilómetros de casa esto es el jardín así que aprovechando la mañana 19 kilómetros frescos ya empieza el tiempo que le mola a Moritz de calorcito 19 kilómetros 933 228 frescos vale para arrepentir hoy no ha llorado apretado hasta el final hoy sin llorar ahí está estando la visera y todo hoy la visera y mira el recovery de Julio como nos cuida Julio frescos hoy que exagerado me arrepiento de decirte si al bañito me arrepiento luego entro igual pero tela no está tan fría no está tan fría no que va que va si esto es el mejor recovery si si ahora las piernas lo agradecen pero joder tío va a entrar entrenamiento por la mañana recovery del tío Julio baño en la piscina y ahora voy a ir a coger leña de un vecino que la está cortando para la chimenea así que ahí vamos ¿cuánto has dicho tú? ¿900 cuánto? 900 y ahora vámonos a ver si cogemos un poquito de leña que estaba cortando un vecino y así pues ya la tenemos pues ya estaría pero fijaros como está el coche lo hemos llenado pero a tope todo el maletero y los asientos todo 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 de de leña voy a abrir la puerta para meterlo aquí de culo y descargar pero madre mía esto sí que sí que mola porque para las siestas épicas que hacemos al mediodía es necesario tener pues ahí leña así que vamos a abrir y a descargar ahora